No hagan veto en un río revuelto, por favor. Vamos a respetar esta pregunta, por favor. Cálmense todos, porque voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve. Y me voy a dirigir al presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! ¡Por qué pasó! ¡Por qué pasó!